Recibimos la inquietud de un grupo de padres, de graduados de sexto grado y de sexto año, entendiendo que más allá de las circunstancias tan particulares que se vivieron en este 2020 y que lo entendemos, la realidad es que hay chicos que no vuelven a pasar por la escuela, hay chicos que han terminado su ciclo, que ponen un fin no sólo a su etapa escolar, sino a una etapa de la vida, y que ese tipo de ceremonias y de homenajes tienen que ver con un cierre emocional, no solamente intelectual, y que los chicos que han perdido, digamos, la presencialidad porque han hecho su año escolar, pero no contactándose con sus docentes ni con sus compañeros, necesita cerrar esta etapa de la vida porque si no les va a quedar abierta para siempre. Y me parece que las circunstancias que hoy en día se viven en el resto de las actividades, hay muchos protocolos que probablemente los podríamos adaptar y le daríamos la posibilidad a estos chicos de hacer un cierre con ese honor, con esa ceremonia, con esa pompa, que es tan importante. Nosotros vemos, como vos lo expresabas bien, que se están permitiendo restaurantes con los distanciamientos, se permiten actividades al aire libre, Marcos Juárez tiene un montón de lugares, parques, plazas, espacios verdes, con sus escenarios y todo, que serían un marco ideal, vemos lo lindo que están las tardes ahora, como para decir, bueno, armamos unas burbujas para papá, mamá, el graduado, sus hermanitos, los convivientes, que no representan ningún peligro porque viven juntos, poner en un escenario o en una mesa los diplomas de los chicos, aunque sea un pergamino firmado por sus compañeros, por sus profesores, los docentes sentados en una mesa atrás, como para darle ese sentido de, termine sexto año, estoy preparado para otra etapa. Nosotros entendemos que esto, más que ninguna otra actividad, no depende ni de las escuelas en Marcos Juárez, ni de la municipalidad. Es algo que depende del Ministerio de Educación y es clarísimo que así es. Pero pensamos que acompañando el pedido de los padres, quizás desde el Ministerio puedan encontrar alguna manera de darle respuesta a estos chicos. Con la responsabilidad de todas las partes, como bien decías, colegio, municipio que debe también controlar y supervisar, los alumnos, todo se puede hacer. Estamos observando que la gente tiene ansiedad también por estas cosas, de estar cerca, no de abrazarse ni de besarse ni de darse la mano, pero de estar cerca y esa foto que dura para toda la vida. Exacto, un acompañamiento emocional. A mí me da la impresión de que los chicos, chiquitos, y los preadolescentes y los adolescentes, quizás al principio fueron los que más cumplieron la cuarentena, porque al estar, no tener permiso para nada, por ejemplo, nosotros, los padres, las actividades esenciales salían o las compras, pero los chicos han quedado encerrados, los preadolescentes han quedado encerrados, han perdido el contacto con sus padres, con sus compañeros. Es algo que desde lo emocional, desde lo psicológico, es necesario. Y ahora están dando por terminado un ciclo o un lugar, un entorno donde han pasado 14 años que no van a volver sin nada. Es cruel. Pienso en nosotros, todos hemos hecho el secundario, todavía uno, entrar a tu escuela, te representa en el corazón algo y te viene a la mente un montón de recuerdos, momentos felices y todo. Imaginemos que estos chicos se están yendo sin despedirse, se están yendo sin despedirse. Me parece que se merecen que los tengamos en cuenta. Hemos tenido en cuenta realidades económicas en su momento porque eran indispensables, realidades comerciales, realidades artísticas. Creo que ahora, llegado fin de año, es el momento de tener este pensamiento en los chicos, en los jóvenes, que no pueden irse sin despedirse de sus compañeros y de sus docentes.